Bien, coñes, vamos a trabajar con el propósito y con el pico pico justo ahí Ya, a ver entonces lo que vamos a necesitar de aquí que hemos hecho otra vez, es aquí en la en este componente vamos a trabajar aquí en la P y aquí la vamos a poner ya, con la lupita Mira, aquí, primero aquí, y ese aquí y ahora vamos a trabajar con la P este P y aquí la vamos a colocar en el pico, vamos a colocar resisto esto lo estamos buscando y esto lo vamos a hacer y 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 hay muchas, muchas de estas no? la de y 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 vamos vamos a trabajar con la resistencia y 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 no? Vamos a ver, vamos a ver. Edit Properties, ya, una otra vez, botón derecho, edit Properties, y eso es luego al lado esto, ¿no? Aquí a la izquierda, ¿no? Aquí a la izquierda, tú puedes mover la pantalla de manera que... que es eso, ¿no? Que los componentes se pueden centrar, ¿no? Por ejemplo, puede... Ahí, 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 ahí. Y ahora, este joven, botón derecho, Rotate Blockwise, es aquí. Aquí también, Rotate Blockwise, ya está. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es conectarlos. Pues, por ejemplo, aquí, miren, miren. Vamos a... Otra vez, perdón, ya lupa. Y aquí. ¿No? En ese extremo, como se... Seguimos con un cuadradito rojo, entonces hay Twitch, que el otro, ¿no? Twitch, Twitch. Claro, que el año ya lo tenemos conectado a esos dos componentes. Ahora, preparamos un poco esto, olvidamos botón. Ground, ¿no? Aquí a la izquierda. Aquí, bien. Terminal Smoke, dice, ¿no? Entonces, ahí, le vas a conectar Ground, ¿no? Seleccionamos Ground. Requisito... Un... Un... ¿Ya está? ¿No? Lo vamos a conectar, ¿no? Aquí. Este... Con... Y ya está. Esto es ahí mismo, ¿no? Lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar. Esto es el medio de... Mira, Input, ¿no? Input. Ya, Input. Y seleccionamos... Aquí. Vamos a... Lo vamos a voltear. Botón derecho, lo tenemos, los files. Este... Seleccionamos el... La flechita para poder moverlo. Si algo salga... Jóvenes, si algo falla... Significa... Eh... No salen los resultados. Significa que algo no está conectado. Entonces... No sé qué fijarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a fijar? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Ya? Si yo muevo la resistencia... Tiene que moverse todo, pues. ¿Ya? Ahí, ahí, eh... Se le... Si yo muevo la resistencia y queda un espacio en blanco, así... Significa que no había conexión con los otros componentes. O sea, eso pasa siempre al inicio cuando... Estamos aprendiendo a usar el proteus. O sea, las simulaciones no salen, etc. Es por... Es por ese motivo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora... TruthMod... GeneratorMod. Aquí. Vamos ahí, ¿dónde está? Aquí. GeneratorMod. Y vamos a buscar... Es un... Un generador tipo C, ¿no? ¿Ya? Bueno, en sus casas tienen que... Bueno, yo puedo... Creo que... Estar apurado un poco, ¿no? Porque si no... Ya está, ¿no? Ahí. Entonces, fíjense... ¿No? Otra vez. Ahí, ¿no? La izquierda. Ya está. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este creo que se desprende o no, ¿no? Probamos a ver. ¿Farlas o no falas? No, esto no. Ya, pues si les confinamos desde aquí... En los vecinos anteriores de... 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 De tropeos, ¿no? Se lo jalaba con todo el generador, ¿no? Confiamos con una conexión. ¿No? Si no... No, pero ya... ¿Dónde está? ¿Listo? Ahí. Ahora. ¿Qué va a suceder? Vamos a colocar los valores... Que ese generador... Tipo seno... Van a salir. Rm... Vamos a... Rms... Vamos a colocar en 48... Frecuencia 50, ¿no? Es un generador... De tipo seno. Entonces... Se lo decís... ¿Ya? Seño... Rms... 48... Frecuencia... Y... Ya está... ¿No? Ya está... Ahí hay una... Un otro adicto... Vamos a grabar, ¿no? Vamos a grabar... Un bisquecito... Vamos a grabar... Y ahora... Voy a hacer... Vamos a grabar... Vamos a grabar... De simulación... Ahí hay... Ya... Ahora... Este aquí... Vamos a buscar... ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Un prueba... Un modo de prueba... Ahora... Este... Voltaje... No lo está a ver... Ahí está aquí... Dice... Voltage... Voltaje... No lo está a ver... Ahí está aquí... Dice... Aquí va... Voltage... Ahí está... Entonces... Tenemos que fijarnos... Cuando se hace el cuadradito... ¿No? Eh... En... Listo... Listo... Ahí... A ver... Al final de... De internarnos... A ver... El... Manualcito... Es aquí... ¿No? Botón derecho... Este generador mail... Va a ser... Ya llamo... Entrada... ¿Verdad? Y este joven... Se va a llamar... Salila... Entonces... Vamos a grabar... Ya... Ahora sí... ¿No? En la parte de abajo... Aquí abajo... Vamos a grabar... Vamos a grabar... Y... Vamos a grabar... Ya... Ahora sí... este controlador, es parar, pausa, detener, no sería detener, iniciar, sería de una grabadora, pues estamos acostumbrados a usar, entonces aquí seleccionamos y ahí está, la entrada simplemente da un valor, el valor seno de 48 voltios a 50 a 50, entonces ese es el resultado, ya, ese es el resultado luego está muy rápido, está muy rápido, pues vamos a detenerlo vamos a ir al menú, system, set animation options, vamos a ponerle otra vez, system, set animation options ya, entonces aquí dice frames por seco, que significa cuántas fotogramas son por segundo en este caso está cuando tenemos, se lo recuerdo, dos minutos, ya, entonces aquí está con 20, 20 por segundo entonces, por ejemplo, ahí, yo voy a hacer, este, que sea menos frames por segundo, ¿no? ya que sean 5 gramos, ya, a ver ahí, ¿no? entonces vamos al sumador ah, está más lentito, todavía está un poquito rápido, ahora vamos a colocar un frame por segundo, ¿no? system, set animation options 1, normal, enter ya ya, ahí está, ¿no? entonces de esa manera, este, el proteus nos ayuda a hacer, este, simulaciones, ¿no? bien, ahora vamos a regresar a 100%, vamos a regresar a 100%, paramos aquí y ahora vamos a regresar a 100%, paramos ahí, sin embargo, mantenemos organizar la accesibilidad. . . ya, ahí estoy acá gráficos ya a ver, que tipo de gráfico ya, un tipo de, a ver, otra vez ya, a ver, donde está más, aquí, no 200%, ya, aquí está, no este gráfico, vamos a ver pues, vamos a colocarlo todo en un gráfico análogo vamos a colocar, ya entonces ahí está, no entonces el resto el resto y agregaremos este coin y lo soltamos y lo soltamos dentro del gráfico ya, ya está ¿no? ahora, este nuevamente, ¿no? lo que he hecho es aquí, ¿no? lo he agarrado ¿no? con graph and drop, ¿no? y cuando estoy sobre el gráfico lo suelto, ¿no? la variable de entrada la variable de salida y de la misma forma puedo hacer, ¿no? ¿no? y y suelto sobre el celular ¿no? ya está entonces, clic aquí en el gráfico y presiono la barra espaciadora y fíjense y fíjense ahí cómo se hace pues un electrocardiograma ¿no? ¿no? es decir todos los valores vamos a alimentar de los valores ¿no? o sea, se llenan los valores de esas dos variables ¿ya? los que estamos simulando se han alimentado en el gráfico pero de todas maneras mira, entonces está un poquito con eso de entender ¿no? vamos a ver vamos a ver aquí stop time la vamos a poner entonces ahí dice stop time ¿qué significa? no, debe estar a un segundo ¿no? debe estar a un segundo entonces ¿para qué? vamos a poner así 20 mil ¿no? entonces solamente que nos muestren los datos de 20 mil segundos y voilà ¿no? aquí está el gráfico a 20 mil segundos ¿ya? sí, sí otro puedo hacer ¿no? botón derecho ¿ya? el microcardi ¿ya? aquí está bueno, le puedo cambiar el valor del título del gráfico también este ¿no? resultados vamos a ver ¿no? resultados miremos ilusión ya esto vamos a colocar en ¿cuántos son? 60 ¿no? así sí no hay que ser que no se miren no se miren no se miren doble clic ¿cambién? doble clic sí también doble clic ¿no? aquí si vas a colocar 60 nada más va a ser 60 segundos va a ser los datos a piñadazos y no se miren y no se miren esa cosa ya entonces así de fácil es el uso de 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 software europeos ¿no? todo que les ha gustado y es bastante útil pues ¿no? para para aprender eléctricos 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 electrónicos ¿no? vamos a poder similar también algunos datos aquí con la gente entonces eso es todo nos unimos gracias nos vemos en el próximo gracias